El granito de arena Es simplemente mostrar una muestra de solidaridad con una de las mayores injusticias internacionales que se están produciendo Gracias a este concierto que están dando ayuda a los niños para que puedan venir a tener las vacaciones en paz Cantando, que es lo que me gusta hacer, puedo ayudar Hemos visto que está todo bien hilado, hay una parte humana detrás importante Y luego una parte técnica y de organización de primera Es una causa muy solidaria y que hace falta más a menudo hacer este tipo de eventos Para que la gente pueda vivir un poquito mejor Y yo para eso siempre estoy dispuesto Espero que cada vez y cada día sea mucha más la gente y mucha más la ayuda que reciba de ese pueblo de nosotros Todos estos compañeros que pueden prestarse aquí igual que nosotros es una maravilla estar aquí Y aquí estaremos siempre que haga falta Creemos que es algo muy importante para esos niños saharauis Y aquí estaremos siempre que nos necesiten Es un poco esfuerzo para nosotros y es una cosa que es interesante hacerla y importante hacerla Que esperemos que después de este evento Pues muchísimas familias acojan a muchos niños Y que este evento realmente pues haya servido de algo Estos artistas que están luchando por una causa justa Están muy agradecidos a la gente y eso es lo importante, que hayan respondido Pero qué bueno que hay gente que intenta solucionarlo, que intenta ayudar Y que este mundo sea un poquitín mejor Doné nuestras voces contra una causa justa Está sirviendo, que está siendo de ayuda En Aruna Tenerife se celebró Fin Sahara, un festival que reunió a la comunidad canaria y saharau Ya llegó el tiempo de unir nuestras voces Ya llegó el tiempo de unir nuestras voces Hasta que llegue hasta allí un nuevo día Ya llegó el tiempo de unir nuestras voces Hasta que llegue hasta allí un nuevo día Ya llegó el tiempo de vivir nuestras voces Hasta que llegue hasta allí un nuevo día Ya llegó el tiempo de unir nuestras voces Hasta que llegue hasta allí un nuevo día Ya llegó el tiempo de unir nuestras voces Hasta que llegue hasta allí un nuevo día Ya llegó el tiempo de unir nuestras voces Muchas gracias por estar aquí esta noche Muchas gracias por compartir este tiempo Un nuevo día Ya llegó el tiempo de unir nuestras voces Hasta que llegue hasta allí un nuevo día Hasta que llegue un nuevo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!